Camila, no se ha dado cuenta que lo que más lastima es esperar Esperar que damos, esperar respeto, no esperamos Esperar que no de lo mismo que damos Esperar siempre, siempre es la parte más triste Ya que sé saber cómo eres, este mensaje Nada te entro mucho, nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé, que ahora mismo se arreglaría Más sentiría, si tengo algo Como por ejemplo, que no pasa nada Y parece que sea lo más cuando tú quieres Cuando tienes ganas, me duele Y lo que importa es que se muere, es el corazón Que a pesar de todo, todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu oscura Parece que estás complicándome a repetir Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste, ahorita te lo pierdo Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no estoy cansado Y no estoy cansado ni record ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Más es mucho más difícil lo que tiene arreo Parece que tú conmigo Parece que el ser me llora Te alimentó Me está sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu oscura Parece que tú conmigo Parece que estás obligando a repetirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste, ahorita te lo pierdo Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no estoy cansado ni record ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Así es mucho más difícil lo que tiene arreo Parece que tú conmigo Parece que se me llora Te alimentó Parece que se me llora Te alimentó 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 Te alimentó